Muy buenos días queridos telepensantes, hoy jueves 2 de mayo, espero que hayan descansado ayer. Vamos a comenzar con una gran polémica que hubo con lo de Nubia Vivanco. Yo sé que la mayoría de ustedes la conoce porque ha estado muchas veces en nuestro canal explicando y ha participado de Defesora Activa de la causa de Carabineros. Y bueno, para los que no sepan lo que pasó, se viralizó un audio de Nubia Vivanco. Lo voy a poner para que más o menos entiendan el contexto. Así que, señor director, vamos mejor al tiro a ver el video. No lo vas a creer. Terminó mi participación en Sin Filtro. Esperamos con mi esposo que terminara el programa y salimos y nos palacían, nos balearon. Mi esposo lo toló el ataque con cuatro disparos. Está la policía acá en Providencia y está el comandante, está el prefecto. Se quedó la cátedra maravillosa. Mi esposo está vivo, está bien, gracias a Dios. Pero no sabemos si le apuntó a algunos de los tipos que nos están esperando afuera. Bueno, lo primero que hay que entender con este audio es que este audio iba dirigido a una amiga de Nubia Vivanco y lamentablemente se viralizó. Por esta razón ustedes entenderán que este audio está absolutamente descontextualizado. Muchas personas sacaron muchísimas conclusiones erradas, para mi gusto, y empezaron a opinar públicamente. ¿Y cuál es el problema de esto? Que se expuso demasiado a Nubia Vivanco por una situación que fue absolutamente desagradable. Hola, muy buenas noches. Aquí Nubia Vivanco, penalista. Quisiera referirme por esta única vez y por este día, respecto de los hechos que el pasado 29 de abril, respecto del cual efectivamente se viralizó una parte de una conversación que sostuve con una muy queridísima amiga, sin tener el control posterior yo de esa parte de esa conversación. Esa parte de esa conversación corresponde al momento en el cual vi como mi esposo, cumpliendo su deber, responde al llamado y a la advertencia de la realización del ilícito, y debe salir y veo cómo es atacado por el momento de fuego, pudiendo sentir la sensación de perderlo en esa oportunidad. La verdad es que toca vivir como ciudadana, no como abogada, esta situación. Esto es completamente distinta, la sensación es completamente distinta. Vamos a ver qué es lo que explicó el programa Sin Filtro, porque el contexto de todo esto es a la salida del programa Sin Filtro el día martes, en la noche. Entro al camarín y siento unos ruidos tipo disparo. Al principio de verdad no estaba convencido si eran disparos o no, porque era la primera vez que pasaba algo así. Me asomo por la ventana y veo gente que estaba corriendo. Salgo del camarín, voy hacia afuera a entender un poco lo que estaba sucediendo, y Nubia estaba en el living, digamos, de las afueras del estudio en el hall, estaba llorando mal. Y de repente se da cuenta que en un auto más adelante están robando. Él se vuelve y dice, muchachos, se están robando un auto. El marido de Nubia, que es carabinero, sale, ahí van saliendo tres personas, va, sale, él va adelante y hace el primer disparo al aire. Fíjense, por favor, quiero que sigan las imágenes. Y él, ahí, dispara al aire y dice, carabineros, anticipa. Las personas que están dentro del auto, que tengo entendido que eran cuatro personas, le empiezan a pegar tiros. Al marido. Y comienza un tiroteo. Es el Chile, es el Chile actual. Que tú sales a la calle y te pueden estar asaltando, te pueden robar el auto, o te puede pasar cualquier cosa. Bueno, lo que explica el periodista Gonzalo Feito es lo que realmente ocurrió. Entonces, ellos iban saliendo del programa, se percataron de que estaban robando un auto, alguien de la producción inmediatamente sale en defensa el marido de Nubia y de Banco, a controlar la situación. Afortunadamente, hubo un tiroteo de ida y de vuelta. Y yo voy a agregar algo a lo que explica el periodista. Quiero agregar que no porque este sea el nuevo Chile, que eso bien ustedes y yo lo sabemos, significa que debemos normalizar esta situación. ¿Por qué? Porque en la medida que lo normalicemos, perdemos esta batalla, como pasa en los países caribeños, ¿no? Esto no se debe normalizar por ningún motivo. Esto es grave. No es posible que uno salga a la calle y te encuentres con criminales con armas. Esto antes no era así. O sea, sí, se robaban autos, pero no todo el mundo estaba armado. Yo les comenté la semana pasada que un día después de una conferencia me encontré con que recién había habido una balacera en la ruta camino a mi casa. ¡Terrible! Yo hubiese pasado unos minutos antes y me encuentro en una situación de este tipo. Y sí, es lamentable. Esto cada vez es más frecuente, pero no debemos normalizarlo. Y está bien asustarse. A todo el mundo le puede pasar. Porque en la medida que lo normalicemos, significa que esto llegó para quedarse. Bueno, pasando al siguiente tema. El mismo martes fue el funeral de los tres carabineros asesinados. Hubo una gran asistencia en apoyo a los carabineros. Muchas personas hablaron, pero el señor director seleccionó uno de los mensajes. Yo diría que es uno de los que más se viralizó. Así que, señor director, vamos a ver de inmediato el video del hermano del suboficial mayor, Sergio Arevalo, el señor Luis Arevalo. Tengo un par de preguntas para... Gabriel Boric. ¿Dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros que perdieron la vida de manera cobardemente? Por favor, necesitamos que se haga justicia. No que quede impune esto. ¿Cuántos camaradas más tienen que partir para que se tome carta en el asunto? Señor Boric, debajo de este uniforme, debajo del uniforme verde que tiene toda la gente que está allá, debajo del uniforme de todas las fuerzas armadas, existe un ser humano. por favor, hagamos referencia a eso y dejemos de taparnos los ojos y no... Justicia, señor. Justicia. Eso es lo que queremos. Y que no sigan pasando ni perdiendo vidas. Bueno, el titular de Bio Bio por ejemplo dice hermano de marino de carabinero asesinado en plaza a Boric. ¿Dónde están los derechos humanos? Y sí, ¿quién podría estar en desacuerdo con esto? Se violan los derechos humanos de toda la ciudadanía porque pareciera que solamente los criminales tienen derechos humanos, ¿no? Y esta es la sensación que tiene todo el mundo. Como anécdota, yo subí este video a mis cuentas de redes sociales, a TikTok y a Instagram. ¿Saben ustedes cuál es el comentario que más se repitió? Pero por lejos. El comentario que más se repitió es que la gente cree que a él, que es marino, le van a dar la baja por interpelar a Boric. Esto fue una constante en ambas plataformas. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Lo positivo, ustedes saben que a mí me gusta ver el lado positivo, aunque muchas veces me enojo, yo sé. Es que hay cada vez más conciencia por parte de la ciudadanía de la persecución, de la indefensión que tienen hoy las Fuerzas Armadas y de orden público. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes del funeral. Les voy a leer. En primera instancia, su cuerpo fue trasladado hasta la Cuarta Comisaría del COP de Los Ángeles. Ahí fue despedido brevemente por sus colegas, jefaturas directas y trabajadores del recinto policial. Acto seguido, la caravana emprendió camino hacia la comuna de Lebu, esto teniendo en cuenta que su respectivo funeral se realizó en el cementerio municipal de dicha ciudad de la región del Biopío. Vamos a ver declaraciones de la desfachatada ministro Carolina Toa, ministro de Interior. Señor director, vamos a ver el video. Por aclarar este crimen, por dar con los culpables y por desplegar en todo este sector un refuerzo a todo lo que se ha hecho en materia de seguridad para impedir que este ataque traiga de vuelta el enorme temor que ha acompañado la vida de toda esta parte de nuestro país durante tanto tiempo y que el último tiempo ya iba retrocediendo. No vamos a permitir que este ataque nos vuelva. Le pregunto respecto de nuevos antecedentes. No vamos a hablar de ninguna otra cosa y sobre la investigación por favor remitámonos a quien está a cargo de la investigación que es la fiscalía y la manita. Y la gran pregunta y concreta que ellos se hacen es por qué no había apoyo militar entendiendo que entraron a una zona roja. Esa es la pregunta que hoy día parte de la familia se hace. Sí, pero miren no es hoy día un momento para entrar en esas disquisiciones aquí se ha trabajado en conjunto la ministra de Defensa estuvo con nosotros pero ya se retiró ha acompañado otros también de los funerales que hoy día se han desarrollado y la verdad es que aquí se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona y ciertamente lo que pasó requiere un reforzamiento va a requerir ajustar muchos protocolos ya se ha trabajado en eso en estos días porque no solo tenemos que darle seguridad a la comunidad sino también a las fuerzas de orden que están a cargo de cuidar la gente. Bueno la supuesta líder moral del gobierno como se pudieran dar cuenta no aceptó ninguna pregunta de los periodistas y claro los van a perseguir con todo el rigor de la ley miren en la pantalla les estoy poniendo una imagen que se viralizó también a través de las plataformas digitales que me pareció bien acertada y por eso se las traigo y yo sé que ustedes son conscientes de la cantidad de carabineros que han muerto asesinados en este gobierno pero cuando uno lo ve en una imagen con la cara de los carabineros como ustedes lo están viendo y se dan cuenta de que en este gobierno han sido asesinados 17 carabineros que han dicho 17 veces que los van a perseguir con todo el rigor de la ley y que van a encontrar los responsables se los voy a leer estamos hablando del señor Onésimo Salazar Rita Olivares Daniel Palma Héctor Villalobos Hugo Duque René Castillo Raúl Villegas Alejandro Guerrero Emanuel Sánchez Sergio Arevalo Misael Vidal Carlos Joffre Carlos José Cisterna David Florido Cisterna Carlos Vázquez Eric Fris Gastón Hermosilla y Carlos Retamal esa es la cantidad de carabineros que han muerto en este gobierno 17 si Carolina Toa los van a perseguir con todo el rigor de la ley resulta que los carabineros ya murieron ustedes se imaginarán que con tanta concurrencia de gente imágenes que ustedes están viendo en pantalla del funeral los gobernantes del ejecutivo la farándula no fue muy bien recibida por la ciudad con pifias la recibida esto no fue en Santiago viendo el lado positivo nuevamente ¿no? vieron cuánto apoyo tiene la institución fue harta gente insisto no fue en Santiago respecto a la investigación TVN publicó un reportaje del lugar en donde se estaban donde estaban los carabineros verificando la medida cautelar por porte de armas y tráfico de drogas en este lugar había un hombre que se supone estaba solo en la casa incluso la madre del sujeto quien da la entrevista a TVN asegura que los carabineros le dijeron que se agache en medio de la balacera porque les estaban disparando es bien raro lo que cuenta la señora de todas formas según lo relatado por TVN entonces en ese lugar en donde fueron los hechos donde les disparan a carabineros no un tiro sino que varios en la cara en el pecho y es muy raro que los carabineros no alcanzaron a disparar cuando si tuvieron tiempo de llamar al 133 que es el número al que llama la ciudadanía a carabineros para solicitar ayuda luego los carabineros ya baleados los subieron al pica de la camioneta y movieron la camioneta de carabineros en el fondo a aproximadamente 5 o 7 kilómetros del lugar en donde se realizó el tiroteo y en ese lugar entonces es donde se encuentra la camioneta quemada absolutamente y se piensa que fue para cubrir los rastros del asesinato del crimen ahora esto sí que es más raro la agrupación Weichang Aukamapu por Facebook ustedes saben que es Weichang de estos grupos supuestos Maputs ustedes lo están viendo en pantalla se los pulso envía un comunicado por Facebook en donde condenan el asesinato a los tres carabineros les voy a leer el comunicado repudiamos totalmente el asesinato de los tres policías la noche del pasado viernes creemos que creemos como WAM que las acciones como la ocurrida no contribuyen al proceso de reivindicación territorial y transgrede principios fundamentales de toda lucha revolucionaria que se preside tal desconocemos y rechazamos el origen de este despreciable acto de crueldad y ponemos en duda la supuesta autoría Mapuche como también repudiamos cualquier imputación a nuestra orgánica ultrajes como lo ocurrido demuestran un total desprecio por los valores fundamentales que todo Mapuche debe enarbolar me imagino yo porque esto no se da en el contexto de una reivindicación territorial no sé nuestro pueblo en lucha conoce de cerca la muerte y el dolor que esto conlleva todos ellos se han encargado de sesgar el juicio público e institucional con altísimas condenas dirigidas a corromper pensamientos el pensamiento autonomista Mapuche y ahora con este hecho se han encargado de condenar prematuramente las dirigencias y orgánicas que no han caído que no han caído en prácticas antirevolucionarias indígenas libertad libertad para los presos políticos Mapuche ahí nombra a varios siempre en desigual confrontación contra el Estado y brazos armados como carabineros y fuerzas armadas bien lo saben las familias de Iremón Catrileo y nombra a otros varios más asesinados en el mismo territorio de los hechos que nos competen hacemos un llamado a nuestro pueblo a la cautela ante la provocación de los agentes del Estado de la prensa parandulera morbosa y sensacionalista y de todos los espectros políticos ¿qué les parece? bueno me imagino yo porque esto no se da en el contexto de una lucha territorial ¿no? curioso curioso la verdad este comunicado normalmente dejan pancartas reivindicadoras y en este caso no hemos visto nada de eso quizás fue otro grupo pero de que hay gatón cerrado hay gatón cerrado bueno May Torcini la niña símbolo del gobierno en el legislativo prefiere antes quemarse que dejar mal parado a su presidente Boric esas fueron sus palabras estoy parafraseando porque no está de acuerdo con votar las RUF hasta total despacho claramente el contexto es desfavorable para ellos y para el gobierno pro crimen entonces básicamente se les está obligando a votar porque si no van a quedar en evidencia la ciudadanía los está mirando miren a Gonzalo Vinter incluso porque están tratando de obstruir esta votación de las RUF del reglamento del uso de la fuerza para carabineros y las fuerzas armadas por favor señor director vamos a ver no voy a poner ningún calificativo para Gonzalo Vinter a las 12 de la noche de hoy comienza un feriado irrenunciable entonces yo tengo una duda súper práctica que pasa con todos los funcionarios incluyendo los abogados secretarios de la mesa que tienen feriado irrenunciable a partir de las 12 de la noche ¿cómo va a usted resolver ese ah miren está preocupado del día del joven delincuente perdón del día del trabajador que increíble ¿no? como inventan excusas para no votar las RUF miren el señor director ustedes ya saben esto es sin perdón ni olvido les mandó a ustedes queridos telepensantes un video del año 2022 la protagonista Maite Orsín pero creemos que acá lo que hay que hacer es sentarse de una vez a hablar del problema de fondo y hacer una reforma estructural a las policías de Chile yo creo por ejemplo en un sistema no tiene sentido en Chile tener dos policías que tienen las mismas funciones funciones duplicadas y que muchas veces compiten en los sitios del suceso por tomar la causa uno u otro yo creo en un sistema de tres policías una policía nacional de inteligencia una policía regional y una policía de investigaciones tres policías para Chile un sistema distinto decirle perdón pero la crisis de carabineros y de las policías en Chile no va para más creo que es momento de cerrar carabineros de Chile y PDI y fundar unas nuevas policías para Chile bueno esto es lo que en realidad ellos piensan de carabineros y de las policías en general y de las fuerzas armadas como ustedes puedan ver refundar ¿se acuerdan que esto era lo que estaban hablando? bueno ahora vamos a ver lo que dice la presidente de la cámara baja la comunista Carol Carola también vamos a tener el día viernes en la mañana citación especial de la comisión de seguridad donde se va a revisar hasta total despacho también la ley que establece y crea el ministerio de seguridad a continuación lo tiene que revisar la comisión de hacienda y también va a estar citada el viernes en la mañana y una vez despachado ambos proyectos vamos a tramitarnos el día viernes en la tarde desde las 4 hasta las 7 de la tarde esto ya es un acuerdo unánime de los comités todos y todas se pusieron a disposición de esta tarea y yo valoro la disposición conjunta al diálogo y a empujar que las leyes de seguridad avancen con seriedad como lo han dicho los propios parlamentarios y parlamentarias bueno como podrán ver los estatistas quieren solucionar los problemas del estado con más estado los problemas ocasionados por los burócratas con más burocracia y lo que explicó incluso el diputado Johannes Kaiser la semana pasada es que ya existe una ley que considera esto el problema es que esa ley es ignorada por quienes deben interpretarla por los tribunales la pregunta es los tribunales van a considerar los reglamentos de uso de la fuerza y peor aún la intención es abrir otro ministerio con qué plata me pregunto yo con qué plata si ya varias personas varios economistas están diciendo que no hay un marco para seguir aumentando el gasto público sobre todo el gasto fijo que nos van a seguir endeudando se supone que el ministerio del interior es para esto es para la seguridad que la ministra Toad sea incapaz de hacerse cargo de esto no quiere decir que tengamos que abrir otro ministerio tenemos además el ministerio de defensa que podría colaborar perfectamente con la situación actual la pregunta es qué hace Maya Fernández nieta de Salvador Allende Partido Socialista porque la verdad es que es bien poco lo que aparece yo espero que los chilevamistas buenistas genuflexos como dice el Habane lo rechacen pero es que en serio de dónde va a salir la plata de esto nos van a seguir aumentando los impuestos cuánto gastará un nuevo ministerio yo realmente espero que la derecha no opte por más Estado en paralelo a esto se discute en el Senado más burocracia una ley que reemplaza la ley antiterrorista la verdad es que los medios de comunicación no han sido muy exhaustivos con lo que está pasando en torno a esta discusión pero les voy a leer algunos puntos de lo que explica la tercera el Senado que se sumó a la propuesta del Ejecutivo al artículo 9 de la ley respecto de la posibilidad de que el Ministerio Público solicite el sobreseguimiento definitivo de quien revelare información de actividad terrorista el texto del gobierno agrega que tal solicitud no podrá aplicarse en casos de delitos sensibles incluyendo el homicidio el femicidio yo no sé por qué existe homicidio y femicidio ambos son homicidios en fin el secuestro la violación y la sustracción de menores entre otros luego de una forma unánime la comisión acordó intercalar un nuevo artículo 10 que aumenta las penas en un grado a los empleados públicos que en desempeño de su cargo cometan cualquiera de los delitos contemplados en esta ley ¿por qué? ¿por qué? me van a decir que los carabineros porque evidentemente van en esa dirección ¿pueden cometer actos terroristas? sí pueden pero la verdad es que no entiendo cuál es el espíritu de la ley no lo entiendo o cuál es el espíritu de esta norma en particular me parece bien extraño por decirlo menos por un lado están redactando las RUF por otro lado estamos subiendo las penas a los funcionarios públicos curioso lo encuentro esto está en el senado insisto luego se rechazó una indicación que planteaba que la asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio sea sancionada como asociación terrorista raro también pues se supone que una ley que reemplaza el terrorismo pero una asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio sea sancionada como terrorismo curioso después tras la explicación de la ministra Toá la comisión aprobó mantener la figura de terrorista individual también llamado lobo solitario en el entendido que algunos atentados como el caso del envío de bombas por ex autoridades fueron cometidas por personas que corresponden a esa figura o sea existen los terroristas individuales pero no los grupos terroristas no entiendo bueno bastante deficiente lo que están publicando los medios de comunicación bueno obvio en la medida que vayamos consiguiendo más información más directa se las vamos a estar comunicando queridos televensantes porque definitivamente hay que estar atentos a esto porque están todos pendientes del reglamento del uso de la fuerza pero aquí estamos hablando de algo muy importante que es la ley antiterrorista muy importante más que la RUF diría yo bueno mientras está de moda esto de la seguridad entonces los políticos están muy metidos en este tema antes era la dignidad entonces en ese tiempo los políticos nos querían dignificar ¿se acuerdan? bueno ahora la seguridad ¿cómo era terminar todo esto? yo la verdad no veo un buen desenlace como dijo el abogado Jorge Reyes en el programa Sin Picarse hace un par de semanas tendríamos que pedirle al congreso que deje de legislar para que dejen de destruir nuestro país la verdad que esto me quedó grabado vean los programas son buenos ya y aprovecho contarles que hoy día jueves el invitado a nuestro estelar de Sin Picarse de La Habana y de Gonzalo Sin Picarse es Axel Kaiser va a estar bueno no solo bien bueno volviendo con el punto Renovación Nacional presentó una iniciativa para crear cárceles para extranjeros y terroristas como por separado era lo que nos faltaba yo les quiero contar una anécdota de hace algunos años bastante no soy tan joven queridos telepensantes bueno me tocó una vez antes de que Chile se dignificara cuando había lanzas o gente que robaba autos pero con bastante menos violencia que lo que vemos hoy día no es que esté justificando lo anterior en lo absoluto pero me tocó hablar con un Lanza que lo habían soltado lo habían soltado a la cárcel hace poco y obvio que iba a volver a delinquir pero en esa conversación me dijo que no le molestaba tanto ir a la cárcel porque era como por periodos acotados y y porque no tenía que trabajar y ellos le llaman trabajar a robar ¿cuánto nos cuesta un delincuente en la cárcel mensual? algo así de 800 mil pesos mensuales yo creo que este monto debe haber subido entre los gendarmes la alimentación todo lo demás entonces yo me pregunto o le pregunto a ustedes señores de renovación nacional ¿por qué tenemos que además mantener a los delincuentes extranjeros? no sé yo creo que hay una pregunta que se hace en todos los chilenos ¿por qué no en vez de una cárcel para extranjeros y terroristas que sea una cárcel de alta seguridad? pero que yo creo que los chilenos no les queremos pagar la pensión a los delincuentes los parlamentarios argumentaron que en el 2022 los cruzos provenientes de otros países eran 5.233 hartos pero el año siguiente esta cifra ascendió a 7.344 lo que implica un aumento del 40% no menor en el norte de nuestro país esta cifra es aún más elevada ¿por qué no le preguntan a los chilenos qué harían con los delincuentes extranjeros? yo creo que la respuesta sería unánime ahora si hay algo en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que hay que crear más cárcel nadie está en desacuerdo con esto si la idea es como lo plantean no sé esto es una opinión muy personal y me hago cargo al respecto quizás también los reclusos debiesen trabajar o no no sé bueno mientras tanto el diputado Johannes Kaiser presentó un proyecto de ley para implementar la pena de muerte para aquellos asesinos de carabineros opiniones los leo en los comentarios pero quizás con esto a los criminales les tiemblen la mano antes de sacar un arma para atacar a los carabineros quizás con esto se evitarían muchas balaceras muchas balalocas que incluso no solamente han matado a carabineros sino que a niños ahora quizás también podría flexibilizar la ley de armas para que no solamente los carabineros que no dan abasto puedan brindar seguridad a la ciudadanía la defensa personal debe fortalecerse porque hoy día prácticamente no tenemos derecho tampoco a la legítima defensa hoy día los delincuentes están todos armados miren lo que le pasó a Nude y Banco los que robaban autos antes no tenían arma hoy día sí mientras tanto los diputados UDI impulsarán un proyecto de ley que establece que los ataques contra los policías y fuerzas armadas son violación a los derechos humanos esto se presenta en la comisión de constitución lo publicó la tercera y la tercera citó a la ONU se lo voy a leer aunque la organización de naciones unidas ONU define que la violación a los derechos humanos comillas ocurre cuando el estado incumple su obligación de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de estos derechos sin discriminación o cuando no satisface su obligación de respetar proteger o hacerlos cumplir bueno bajo esta definición está claro que el gobierno de Gabriel Boric es un violador de derechos humanos ¿no? ¿cuántas personas han perdido la vida? ¿cuántas personas han perdido su propiedad? ¿cuántas personas han perdido su dignidad por culpa de este gobierno? ahora el problema es que los neomarxistas de la ONU consideran que básicamente son los agentes del estado los únicos que pueden violar los derechos humanos a los ciudadanos normalmente manifestantes como los llaman ellos y habla de los ciudadanos no de las personas y como los carabineros no son ciudadanos parece que no vale ahora que argumentaron desde la UDI el estado también puede ser responsable frente a situaciones de violación a los derechos humanos de sus funcionarios por acción atribuible a terceros particulares cuando no cumple su deber de garantizar y en tanto no actuar para prevenir y proteger de un riesgo real inmediato a las víctimas ¿qué les parece queridos telepensantes? bueno con esto vamos a ir cerrando el día de hoy les traje un video leo sus comentarios pero antes debo recordarles suscríbanse a nuestro canal pongan un like dejen un comentario compartan este contenido para que cada día más seamos más en la comunidad de los telepensantes con esto me despido no se pierdan mañana a las 7 y media de la mañana de lunes a viernes recuerden el primer resumen de noticias libertarios soy Claudia Ormeña para Esfera Pública dysphoric disorder men can actually even experience what is similar to a period because of their hormone cycle if a man has a high amount of estrogen in their body they will have irritable male syndrome I believe that's what the name is called what a fun name right now my body doesn't have a uterus in it but my body still thinks I do it's called a period because that's what it's colloquially known as linguistically we're not going to sit there and be like I'm PMSing every single time we're just saying I'm on my period when you're feeling under the weather you might say I have the flu you probably don't have influenza I know conservatives hate this but it's not pedantic to say I'm on my period it's not wrong to say that either you